Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre noticias. Sí, sé que dije que me iría reservando los vídeos de esta índole para los shorts. No obstante, si habéis estado al corriente de las redes sociales estos últimos días sabréis que lo que os voy a decir bien merece ser contado en un vídeo de carácter más tradicional como a los que estabais acostumbrados a ver en este canal. Sí, desde hace algunas semanas se venía rumoreando que uno de los grandes exclusivos de Xbox y Bethesda post adquisición llamado Hi-Fi Rush había mostrado señales de su posible lanzamiento en plataformas rivales debido a archivos encontrados por dataminers. Ahora resulta que no sería el único sino que otros títulos como Sea of Thieves harían lo mismo eventualmente. Hasta aquí nada súper llamativo. Hi-Fi Rush es un título producido por Bethesda y Tango Gameworks que al igual que Ghostwire Tokyo o el propio Deathloop de Arkane, poco tuvieron que ver con Xbox durante su desarrollo. Y aunque estos dos últimos se lanzaron inicialmente en PS5 por un contrato con Sony pre-adquisición, tiene sentido que el título musical de Chai se lanzara exclusivamente en Windows y Xbox debido al momento en que se dio su salida al mercado. Claro que Phil Spencer y compañía ya habían aclarado que en cuanto a los títulos de Bethesda desde la absorción en adelante, su lanzamiento en consolas como Switch o PlayStation 5 se considerarían caso a caso y por eso digo que lo de Hi-Fi Rush en PS5 no es descabellado. Pues resulta que la cosa no se quedará ahí, como ya han filtrado personalidades del medio muy cercanos a Microsoft como Jess Corden o Tom Warren de Windows Central y La Verga respectivamente. Afirmando rotundamente que no solo Starfield o el flamante Indiana Jones seguirán a Hi-Fi Rush en su lanzamiento eventual en PS5, sino que no han descartado a exclusivos de Xbox de siempre como Halo o Years of War, aunque aclaran que no necesariamente ocurrirá con todo lo que antes era exclusivo de los de Redmond. Os podéis imaginar el alboroto que estas supuestas filtraciones han ocasionado en la comunidad, que ya dan por muerta la marca Xbox al menos en cuanto al lanzamiento de nuevas consolas en generaciones futuras y apoyo a estas por parte de Third Party se refiere. Para más, sin refill, Phil Spencer se ha pronunciado en Twitter con un derrotadísimo, la semana que viene os pondremos al tanto de nuestra nueva visión comercial para con la marca Xbox. Así que supongo que la semana que viene saldremos de dudas, que tampoco es que estemos esperando que lo vaya a desmentir todo y ala. We would see again. En defensa de Xbox y Phil Spencer diré que este último ya avisó cuando apareció por última vez en el podcast de Kinda Funny sobre sus intenciones para con su plataforma. Tras la generación de Xbox One, la intención dejó de ser la de encarnar la versión verde de PlayStation o Nintendo, refiriéndose a eso de acaparar exclusivas consoleras. Sin embargo, cuando les preguntaba si Starfield o The Elder Scrolls 6 saldrían eventualmente en PS5, te soltaban respuestas ambiguas o confusas cuando no se lo callaban como zorros directamente. Y este chat es mi problema con Microsoft ahora mismo. Indirectamente dividieron la recepción de mis vídeos sobre Starfield en este canal y estoy seguro de que muchos habríais prestado más atención al título si se nos hubiese dicho desde el principio a todos que el RPG espacial y ya puestos el resto de proyectos futuros de Bethesda, como el siguiente The Elder Scrolls o los próximos Fallout, llegarían en algún momento también a las plataformas de Sony. Y ya pues que cada uno elija si decide esperar para jugarlo en su PS5 o si prefieren pillar un PC decente o una Xbox para darle desde el principio y evitar así spoilers, por ejemplo, o de paso disfrutar de un servicio tan cojonudo como es el Game Pass. Vamos, que no les costaba nada una imagen al final de cada trailer como hacía por ejemplo PlayStation, avisando de que estos juegos no llegarían a otras plataformas antes de seis meses, un año o el tiempo que fuese. Que a ver, yo ya sé la respuesta de la mayoría de los que tenéis PS5, sé que preferís esperar y seguramente ellos también lo suponían y de ahí al evitar responder directamente cuando se les pidió un simple sí o no a la pregunta que nos ocupaba. Nuestra intención es llevar nuestros juegos allá donde esté Xbox Game Pass, decían. Y ahora ya salen con estas. Para un cliente de Xbox lo que quiero saber es que esto se trata de lanzar grandes juegos exclusivos para ti que se envían en plataformas donde existen Game Pass. Y ese es nuestro objetivo, por lo que estamos haciendo esto, esa es la raíz de esta compañía que estamos construyendo y la capacidad creativa que podremos traer al mercado para nuestros clientes de Xbox. Y es going to be the best it's ever been for Xbox after we're done here. Microsoft llegó con su pasta infinita y compró a Bethesda al igual que guerreó para absorber también a Activision Blizzard King. Se cargó nuestra comunidad y ahora también a su fanbase consolero tradicional, por no hablar claro. Y ahora querrán recuperar la pasta invertida de vuelta cuanto antes porque han estado haciendo números y es demasiada inversión para los modelos de negocio que se traían entre manos hasta el momento. En fin, chat, la semana que viene dirán lo que todos ya sabemos, pero os aviso, no esperéis respuestas cristalinas por parte de Satya Nadella y el resto de los que mandan de verdad en Microsoft. Verga, algunos de los que saben cosas no han reparado en afirmar además que lo del día 1 en Game Pass también podría cambiar en mayor o menor medida porque hacer lo propio con títulos como el próximo Call of Duty sería dejar pasar la oportunidad de sacar mucho dinero en ventas iniciales. Desde luego si hay algo de lo que sí me puedo alegrar es que mi audiencia en este canal volverá a ser, al menos potencialmente, como cuando se lanzó originalmente Fallout 4 o Fallout 76. Nada de exclusivas de mierda que al final del trayecto solo sirven para dividirnos, causar frustración a los fans y por ende llegar a menos gente. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os alegra saber que los supuestos remakes o remasterizaciones de Fallout 3 u Oblivion aterrizarán en algún momento también en PlayStation si finalmente se materializan? ¿O ya os la había culado Microsoft haciéndoos pillar una Xbox que no queríais inicialmente porque hicieron Starfield exclusivo en su momento? También tengo curiosidad por saber qué opináis los que habíais estado del lado de Xbox a la hora de hacer crecer vuestra jugoteca. ¿Ha cambiado la supuesta nueva dirección de Xbox vuestra postura al respecto? Muchísimas gracias por escucharme y estar ahí. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle pulgar arriba para que éste pueda llegar a más gente y yo considero el retomar las noticias siguiendo este formato. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau.